¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí trayéndoles el horóscopo del amor como siempre cada semana. Vamos a ver qué es lo que les prepara el destino a los amigos del Zodíaco, a los 12 signos del Zodíaco. Vamos a chocolatearlas, a barajar bien para que salga bien conciso el mensaje. Ahora sí, vamos a echarlas sobre todo y recuerda, siempre empezar la semana con un bañito de florecita. Ya sea con menta, anís, romero, pimpinela o de repente con frutas, puede ser cáscara de naranja, hérvela con un palito de canela, dos litros de agua. Siempre va a ayudar mucho a que puedas cortar muchas cosas, maleficios o carga negativa. No te olvides, siempre empieza la semana con un bañito de florecimiento. Ahora sí, vamos rápidamente con los amigos de Aries. Aries sale esta semana con dinero, cobranzas, algún recibimiento de dinero, wow, más, mira, oros, oros. Alguien tiene interés de hablar contigo, de repente una pareja, de repente una relación, de repente por ahí alguien también que le gusta. Pero en la parte económica esto indicaría como que también Aries está en la parte laboral o de repente financiera o posiblemente de negocios. Va a mejorar mucho. Cuidado con el fin de semana porque el dos de bastos siempre indica un peligro de robo o alguien acechando a la vuelta de la esquina. Entonces, alerta Aries. Vamos con Tauro. Tauro sale el caballo de copas, una declaración de amor, pero es una persona que te va a tener comiendo de la mano y sobre todo te va de alguna forma a manipular bastante. Mucho cuidado con el amor que se viene porque podría tu Tauro caer en manos de alguien que te pueda tener por ahí manipulado más que otra cosa. En el ámbito laboral no me dicen mucho, pero sí me hablan mucho que si es una relación con una persona mayor tengas cuidado. Vamos con Géminis. Géminis sale el cinco de bastos. Cuidado, a veces tu terquedad o tu ceguera o no ves más allá de tus narices puede llevarte un tema legal o judicial o también una separación, un divorcio. Aquí las copas siempre marcan muchas reuniones también en el ámbito laboral que puede provocar algún tipo de, ¿qué te digo? De problema serio. Cuidado, se te acerca un tema legal alrededor de Géminis. Vamos con Cáncer, el mago, los cuatro así sobre la mesa. Muy bueno, muy bueno porque indica la suerte a tu favor. Prácticamente una semana donde se abre Cáncer las puertas al paraíso y cuando sale la emperatriz, prestigio, honor, trabajo, empleo a la vista. La suerte también se dispara y el cuatro de oro. Si tienes un negocio o un proyecto te puedo decir antemano que vas por buen camino. Yo también para los que están sin empleos, eso indica trabajo de inmediato. Vamos con los amigos de Leo ahora. Vamos a ver Leo. Leo sale en bastos, copas y más copas. Cuando salen copas y copas quiere decir reuniones de amigos, gente que te quiere. El amor por ahí puede Dios mandarte muchos sentimientos en base a mucha ayuda, pero también los bastos señala como que va a ser una semana directamente más para el lado del comercio, del trabajo, de buenas amistades, del cariño de la familia, pero sin peligro, sin pena ni gloria. De repente por ahí espantando a la muerte, espantando a todo robo que te tenía también preocupado. Vamos con Virgo, la suma sacerdotisa con el as de espadas. La suma sacerdotisa representa mucho a la hechicera o a la mujer que tiene un poder sobrenatural. Y cuando sale con un as de espadas ya habla Virgo, que hoy día, wow, dos ases, primera vez en todo lo que leo en este año, que sale una suma sacerdotisa, marca la presencia divina de alguien sobre Virgo y trayéndole, mira, honor, mérito, triunfo y sobre todo, logros para los militares. Qué carta más hermosa para los Virgo. Vamos con Libra, un rey de bastos, mirando a la buena estrella, a la buena estrella, pero ojo, miren la salud, está doblegado. Cuidado con la salud nativo de Libra porque veo sobre todo los hombres de cintura para abajo algún problema con próstata, de repente infecciones o cuidado con de repente no cuidarte a la hora de una intimidad porque de repente por ahí un contagio puede haber. Acá el cinco de oros me habla que en cuestión de trabajo, dinero o ingresos no va a ser el problema. Tu problema es como que estás perdiendo salud y eso es grave. Vamos con Scorpio. Scorpio sale dándole la espalda al tres de copas y tiene alas de oro en la mano. Como que hoy día vas a poder crecer, brillar y sobre todo, Scorpio, te veo contento y de repente celebrando un viaje, una mudanza o de repente le has pedido a Dios un cambio laboral. Pues así empieza y sobre todo también marca mucho esto a los hijos. Mucho, pero mucho ojo a los hijos. Ellos no se deben desprender de todo tu control. Vamos ahora sí con sus amigos de Sagitario. Vamos a ver, Sagitario, ¿qué sale para ti? Sagitario sale con el as de bastos. Muy bien. Sobre todo el emperador representa tanto hombre como mujer con poder, con fuerza, con algún tipo de repente de proyecto o también puede ser que te asciendan. O una conversación con alguien muy poderoso puede darte la mano. Bueno, Sagitario, una puerta se abre, a lo lejos escuché la puerta de mi edificio abrir. Eso quiere decir que se abren puertas para ti y que pueden traer muchas ganancias. Bendito Dios que así sea, Sagitario. Vamos con Capricornio. Uy, la salud de Capricornio, pero sobre todo de los varones de Capricornio. También noticias de familiares que están lejanos y que pueden estar delicados. También cuando sale el siete de espadas rondando indica que puede haber un litigio donde va a haber un enfrentamiento y puedas tú quedar muy mal parado o parada. Mucho cuidado Capricornio. Vamos con Acuario. Cuatro de bastos, copas y oros. Cuando sale bastos, copas y oros, semana, sin pena ni gloria, sin el problema de un asalto, un robo, un secuestro. Como que Dios va a poner un manto hermoso sobre ti, nativa o nativo de Acuario. Y mira, veo florecimiento, veo reuniones laborales, ingreso o también pagos de deudas que te tenían cabezona. Así que mucho cuidado. A tranquilidad y su baño y florecimiento, no lo olvides. Pisis, sale la luna. Oh my God. Cuidado en el trabajo, oscuridad, maldad o mala cizaña de terceros hacia tu prestigio, tu imagen, todo lo laboral. Aquí el seis de copas indica claramente que viene por la parte de amistades. Cuidado Pisis, porque pareciera que por ahí están fregándote y lo que quieren es verte con una mano atrás y otra adelante. Te pueden hacer perder el trabajo tanta mala vibra. Sí, trata de lo posible, de tu baño, limpieza de casa y algún amuletito religioso. De repente, más que amuleto religioso, eso no se le llama amuletos, perdón. Se le llama protección religiosa. Así que tu rosario, tu escapulario y vas a ver que te va a ir muy bien. Nada de amuletos, amuletos, a eso no se le llama amuletos. Entonces, pa, pa, corrección. Bien, ahora sí me despido. Bendiciones, no se olviden siempre. Este es el rincón del diario Ojo con el horóscopo del amor. Un beso.